A ti sea toda gloria, toda honrada, poder, honor y majestad. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. En la sangre se me amaste por mí, aquí estoy, Señor, para concentrarme. En la cruz morí, seré por mí, aquí estoy, Señor, para servirte. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, 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 gloria a ti, Señor,